Paraguayo quiso pasar el cantero, si manejé un cantero, un sanjón acá, quiso pasar para el otro lado, venía a saber que es del sentido de Buenos Aires, hacia Misiones, y quiso pasar para el otro lado, para ir a la estación de servicio, la Axon ahí, y se metió un auto abajo el seno.